El hijo de María Isabel Cristina Ramírez Villalpano, habitante de la comunidad Buenavista, en San Francisco del Rincón, es una más de las historias de víctimas de la empresa química central. La habitante de la comunidad localizada a menos de un kilómetro de la compañía ya mencionada, relató que en el 2012, cuando el menor tenía siete años y cursaba el primer año de primaria, comenzó a tener dolores de cabeza y vómito, por lo que acudió a que el niño fuera revisado por un médico de San Francisco del Rincón, cuando perdió el conocimiento. Horas después, los médicos dictaminaron que estos síntomas se debieron a un ataque de convulsiones, diagnosticándole epilepsia. Dos meses después, exactamente el primero de julio, la señora María Isabel se encontraba en las casillas de votación cuando sus hijas le marcaron diciéndole que el pequeño Julián había recaído y, al acudir con el médico, este diagnóstico que se trataba de nuevo de la propia epilepsia, por lo que le recetó el mismo tratamiento. Sin embargo, la madre acudió con el niño al hospital Aranda de la Parra, en León, donde, por común acuerdo con su esposo, decidieron realizar una tomografía al menor, solicitando un préstamo al patrón del padre. Por lo que el niño fue canalizado al seguro e internado en el Hospital General Regional de León, donde sería operado una semana después e iniciaría un proceso de recuperación a base de quimioterapias. Sin embargo, al ser revisado, el personal médico le informó a la señora que era imposible retirar el cáncer de la cabeza de Julián, ya que se encontraba en una etapa irreversible y que lo único que podían hacer por él era tratar de relentar el proceso por medio de radiación y las propias quimioterapias. Él empezó en mayo y terminó en mayo, nos dijo al doctor que nos lo trajeramos a la casa, que ya no tenía remedio. La señora María Isabel señaló que en las comunidades cercanas a Química Central existen diferentes casos de enfermedades y padecimientos, los cuales están relacionados con la existencia de los desechos químicos. Indicó que en comunidades como El Ratón, Los Pedrosa, El 16, Rancho Nuevo, Puerta de San Germán o Buenavista, que es donde ella vive, hay casos de cáncer y de ceguera, los cuales han sido evadidos por gente de la empresa, señalando que son casos aislados. Explicó además que muchos de los ex trabajadores de la planta, habitantes de esas comunidades, han sido de nuevo contactados para una posible reapertura, por lo que exhortó a las autoridades gubernamentales a hacer algo por los habitantes y que no se repitan casos como el del pequeño Julián. La señora María Isabel